Todas tus dudas acerca del café resueltas en un solo lugar. Hoy les voy a hablar acerca de los mitos que hay alrededor del café y sobre todo para contestar las dudas que me hacen en consulta, aquí en las redes sociales, en mis pacientes cuando me preguntan que por qué les pongo como recomendación tomar café moderadamente, pues aquí les voy a contestar a ciencia cierta por qué hay que tomarlo con moderación. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a un video nuevo. Hoy les voy a hablar acerca de los beneficios del café, pero sobre todo desmintiendo muchas cosas, ¿ok? Bueno, pues lo primero que hay que entender es que el café no nos quita el sueño por sí solo, sino por acción de su sustancia psicoactiva que es la cafeína. Vamos definiendo lo que es una sustancia psicoactiva para que no me digan que es una droga y cosas así. No, pues una sustancia psicoactiva es aquella que después de su administración, de manera aguda va a alterar el sistema nervioso central y va a cambiar la percepción, el estado de ánimo, el estado de alerta y hasta la forma de ver el mundo en ese momento en que se consuma. Esto es una sustancia psicoactiva. En general, la cafeína lo que hace simplemente es disminuir el cansancio y mantenernos más alerta. ¿Por qué? Porque actúa bloqueando los receptores de adenosina en cada una de las células y la adenosina generalmente causa cansancio. Y ojo, la adenosina no quiere decir que no sirva para nada. Claro que sí, la adenosina es la encargada de que nosotros podamos descansar adecuadamente. Entonces, en momentos en que hay adenosina, cuando no debería haberla, bueno, pues una tacita de café nos va a quitar un poco el cansancio para rendir mejor en nuestras actividades, ¿ok? Ahora, como siempre les digo, el exceso de lo que sea, de cualquier cosa, hasta del agua simple, nos puede generar daños en nuestra salud. Y por eso siempre se regulan o se estipula una dosis segura para cada uno de los alimentos. En este caso, la cafeína por sí sola debe ser consumida no más de 400 miligramos, miligramos, no mililitros, hablamos de miligramos, porque pues la sustancia es muy aparte del café, para que no genere un exceso y un daño en la salud. Si nosotros lo consumimos por debajo de esa cantidad, vamos a tener todos los beneficios que les voy a mencionar en este video. Cabe mencionar que si nosotros pasamos de esa cantidad, posiblemente los efectos sean adversos y sean contraproducentes, creando pues daños en nuestra salud por cada uno de nuestros aparatos y sistemas que componen nuestro cuerpecito bello, ¿no? Ahora, quiero aclarar que el café no es el único alimento o la única bebida que contiene cafeína. ¿Qué otros alimentos contienen cafeína, Jess? Bueno, pues otras bebidas como los tés, el té verde, el té negro, tienen mucha concentración de cafeína al igual que el café. Otros son los chocolates, las bebidas energéticas, los refrescos, por supuesto, y en menores cantidades, algunas frutas y verduras de manera natural contienen cafeína, pero en pequeñas dosis. Aquí vamos a tomar en cuenta las cantidades que tiene el café, porque es la bebida que más contiene cafeína, junto con el té verde y el té negro, ¿verdad? Ahora, vamos a definir cuánto es una taza. Una taza regular son 250 mililitros, que es más o menos una taza de este tamaño. ¡Ojo! Chequen bien el tamaño, 250 mililitros. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de tazas, ¿no? Otro tipo de tazas como esta, que es más pequeña, si lo pueden ver, pues es más pequeña, pero hay otras más grandes y no queremos pasarnos en exceso. Bien, podemos utilizar las más pequeñas, pues para ir dosificando de mejor manera el café y no caer en el exceso, pero las más grandes tenemos que tratar de evitarlas para no caer en los excesos. La más popular es esta de 250 mililitros. ¡Gli, gli, 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 gli! Y pues a partir de ahí empezar a medir nuestro consumo de cafeína. Recordemos que el café es la bebida que más contiene cafeína y por eso lo recalco, porque el café suele ser muy adictivo. No podemos dejar de consumir café para sobrevivir nuestro día a día. Pero cabe aclarar que si nosotros consumimos otros alimentos que tengan cafeína, también se va sumando en nuestra dosis diaria recomendada. Y si por ahí caemos en un exceso junto con el café, que al rato el chocolate y que al rato un té y al rato también me tomo unas bebidas energéticas, pues a lo mejor vamos a estar cayendo de manera más fácil en el exceso. Así que hay que medir nuestras porciones y nuestras cantidades. Porque claro, es benéfico, pero dentro de las dosis seguras. Esa taza de café que les estoy mencionando, bueno, esa taza de 250 mililitros con un café americano normal, tiene aproximadamente 120 miligramos de cafeína, ¿ok? Pues para no hacerte más enredado, tú tendrías que estar consumiendo 4 o 5 tazas de 250 mililitros máximo al día para no caer en el exceso, ¿ok? Mucho depende también la cantidad de cafeína que tenga esa taza de 250 mililitros de la marca del café, de qué tan concentrado te estás haciendo tu café, el tipo de café que estés comprando, a lo mejor es descafeinado, ¿no? El descafeinado generalmente tiene mucha menos cafeína. Y bueno, en fin, hay muchos factores, pero aproximadamente 120 miligramos por taza, tú te puedes estar tomando de 4 a 5 tazas máximo, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al cómo se metaboliza para que después vayamos a los beneficios. El efecto de la cafeína, pues es agudo, es decir, que inmediatamente después de que la consumamos va a hacer efecto en el sistema nervioso central. Y bueno, una vez que nosotros la consumimos o la ingerimos a través de la piel o a través de manera oral, por el café o por el suplemento, porque también hay las pastillitas de cafeína, porque los deportistas la usan como un suplemento, hay una ayuda ergogénica. Si la consumes de manera sola, el hígado va a empezar a sintetizarla de manera rápida, porque no va a haber otras enzimas interviniendo en esa absorción. A través de la enzima citocromo P450, así se llama. Citocromo P450, la enzima que absorbe esta cafeína. Una vez que ya pasó a sangre y cumplió todo lo que tenía que cumplir, es desechada a través de la orina, así es, a través de los riñoncitos. Y de manera rápida sale del cuerpo. Por eso también muchas veces se dice que es diurético y se recomienda por cada taza de café agregar un vasito de agua adicional a tu consumo. Bueno, pues ya una vez que se desecha, deja de tener ese efecto en el cuerpo, ¿no? Puede durar dos horas. Pero, por ejemplo, si tú consumiste otra cosa junto con la cafeína, que te hayas tomado tu desayuno y tu cafecito, bueno, pues el efecto va a durar un poquito más, se va a alargar un poquito más, porque va a haber otras enzimas desdoblando otros nutrimentos que ya te comiste. Entonces puede durar el efecto hasta cuatro horas. Esto si ya eres adulto o si eres niño, generalmente el hígado es más pequeño y pues todo el cuerpo es más pequeño. Entonces el tiempo de vida dentro del cuerpo del niño es de 20 horas o hasta 80 horas. Imagínate, un niño lo vuelve hiperactivo y nadie quiere un niño hiperactivo. Por eso su consumo en niños no es tan aconsejado. No porque les haga mal, sino porque los mantiene muy hiperactivos y nadie quiere un niño hiperactivo, ¿verdad? Imagínate durante 80 horas aguantar un niño hiperactivo. No. Ay, no. No, manténgalos con sus alimentos normales, ¿no? Ay, santo Dios. Me imaginé a mis sobrinos corriendo por tal a casa. No, 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 no. Ay, santo Dios. Recalco, no hay que pasar de más de 400 miligramos al día para no caer en un exceso y que perjudique nuestra salud, tanto nuestra salud como la de cualquier niño. Que mejor no le des cafeína a un niño, ¿ok? Ya quedó claro eso. Entre sus beneficios está el que acelera el metabolismo. Porque sí, al estarlo consumiendo, mucha gente nota que altera un poquito su frecuencia cardíaca. Y, bueno, algunas personas me han dicho que sienten como que taquicardia cuando toman café. Ojo ahí, porque muchas veces no es tan malo que tomen cafeína si no pasan de esos 400 miligramos que les estoy diciendo. Pero, generalmente, si sienten taquicardia no es normal. Y puede ser por ahí que la cafeína no sea una sustancia que te caiga bien a ti y mejor no te arriesgues, no la tomes. Porque aunque sean dentro de las dosis seguras, pues no sabemos qué tan grave puede ser tu intolerancia a la cafeína, ¿ok? Mejor consulta con un médico en esa parte. Pero, si eres de las personas normales que solamente se sienten más despiertas y no sienten esta taquicardia, bueno, pues debes saber que sí te eleva la presión arterial. Un poquito, poquitito, no mucho. Porque, pues, es por eso que también te despierta, te pone alerta. Bueno, al aumentar la frecuencia cardíaca, aunque no la sientas, pues te está ayudando a quemar un poquito de grasa. La lipólisis se va a ver por ahí estimulada, pero no quiere decir que te vaya a bajar de peso. Simplemente es un estímulo, un plus. Así que sí, si tú estás en un proceso de pérdida de peso, pues tomarte tu cafecito, pues estaría ideal para darte ese plus, ¿verdad? Ahí está la primera parte en la que puedes usar la cafeína como suplemento. Siempre y cuando te mantengas dentro de las dosis seguras. ¿Y qué crees? Bueno, el mexicano es muy dado a tomar cafecito todo el día. ¿Pero qué crees? ¿Por qué es un país dentro de los primeros lugares con obesidad? Bueno, porque al café no se lo toman solo. Aparte caen en el exceso de comerse un pan dulce. Además le echan crema y le ponen azúcar. Y además ya se comieron otro panecito. Y que el pastel. Y que no, 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 no. Pues ahí están quitándole todas las propiedades que pueda tener el café, ¿verdad? Y todos los beneficios que le puede estar dando la cafeína. Porque como te dije, sí da un pluscito, pero ya de aquí a que compita contra el pan y la crema y todo lo que le pones, pues no, ¿verdad? Suena absurdo. Entonces, sí te ayuda, pero también tú ayúdale tantito. Al estar estimulando el bombeo del corazón y al estar estimulando la lipólisis, también ayuda a reducir los niveles de LDL o de colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que no debería existir en el cuerpo. Así que por ahí es otro beneficio que nos aporta la cafeína. Otro de los beneficios que leí dentro de los artículos de este, pues de este video que consulté, nos menciona que al tomar una taza de café 60 o 40 minutos antes de nuestro entrenamiento, ya sea de ejercicio, de pesas o de correr, cualquier ejercicio que vayamos a hacer, poder tomarlo de 40 a 35 minutos nos libera del cansancio o la fatiga que pudiéramos tener. Como les dije, bloquea la adenosina y entra la cafeína en su lugar. Por eso nos sentimos menos fatigados y más motivados a hacer ejercicio. Así que es una buena opción para tomarlo como pre-entreno. Ahora, que me dicen, oye, ¿es malo para las personas con hipertensión? Oye, ¿es malo para las personas diabéticas? Oye, ¿es malo para las personas embarazadas? Pues, claro que es malo si lo toman en exceso. Pero digamos, si la dosis segura recomendada es de 400, menor a 400 miligramos, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Va a ser completamente saludable. Cuando una mujer embarazada toma más de 400 miligramos del café, pues estas alteraciones en la circulación que les he mencionado, pues podría traer una deficiencia de oxígeno del cerebro en el bebé, porque puede estar no llegando suficiente a la placenta y podría ser perjudicial. Pero eso ya lo tiene que checar con su médico familiar o que la esté llevando, ¿verdad? Para un diabético, bueno, es otro de los beneficios que nos proporciona. La cafeína generalmente nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. La cafeína es maravillosa, entonces también nos ayuda a controlar un poquillo esa parte de la glucosa en sangre. Y pues, para un diabético también es benéfico siempre y cuando no rebase las cantidades que se establecen como seguras, que son menores a 400 miligramos. Para las personas que tienen hipertensión, pues solamente es mínima lo que nos sube la presión arterial, el café, ¿verdad? Tampoco va a tomar más de 400 miligramos de cafeína. Recuerden que siempre en exceso todo va a ser malo. Entonces, mientras se mantenga bajo de ese rango, todo va a estar más que perfecto. Siempre consulten a su médico, pero no es que se prohíban el café. Simplemente tómenlo en dosis seguras. Tomen en cuenta también que si van a tomar té verde o té negro, también tiene cafeína. El chocolate también tiene cafeína. Y si eres deportista y vas a tomar las cápsulas que te digo de cafeína, pues también procura no pasarte de 400 miligramos. Y otra cosa muy importante que no les he mencionado. La cafeína, como cualquier sustancia psicoactiva, genera cierta resistencia. Es decir, tu cuerpo se va acostumbrando a cierta cantidad de cafeína en este caso, ¿no? Y ya no va a tener el mismo efecto si tú consumes todos los días, que será una taza de café. A lo mejor después de una semana ya vas a necesitar dos para sentirte nuevamente despierto. Así que te recomiendo también por esa parte que moderes tu consumo de café para no crear esa resistencia. Y cada vez que tomes café, pues tengas esos beneficios, ¿verdad? No te digo no tomes nunca café, pero por lo menos tómalo cuando verdaderamente te sientas cansado y sientas que el cansancio no te deja continuar con tus actividades diarias como comúnmente lo harías, ¿verdad? A lo mejor cuando estés muy fatigado y no quieras ir a hacer ejercicio, bueno, pues tomas tu taza de café, ¿verdad? Y siempre cuidando que no pases de cuatro o cinco tazas de café al día. ¡Ojo ahí! Eso es todo por el video de hoy. Si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta, mándela a mis redes sociales por mensaje privado. Ahí le contesto todas sus dudas, todas sus preguntas. Y bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete, dale compartir a aquella persona que necesite ver este video. Y nos vemos en la próxima.